Fue una nota para el diario en la que se estaban cubriendo los verdurazos de la UTT y sabíamos que el gobierno de la ciudad quería reprimir porque no le dejaba hacer los verdurazos por motivos ridículos, obviamente, que ponían, que dejaban todo sucio, cosas así. En el primer momento hubo, bueno, llegó la infantería, en el primer momento hubo una represión hacia los trabajadores de la UTT porque empezaron a bajar los cajones con verduras, ahí es donde caen las berenjenas en el piso y quedan en el piso y cuando se preparan para la segunda represión yo quedo del otro lado, entonces ve que al formarse la fila de milicos para barrer hacia la plaza yo quedo del otro lado y la veo a Ángela, que ahora sé que se llamaba Ángela, que venía por la hilera así caminando y venía juntando las berenjenas con el changuito y la imagen ya me pega de mí ahí cuando la veo. La verdad es que es una forma súper original de sintetizar 40 años de democracia a través de estas fotos que se eligieron de forma tan cuidada y estas que vamos a ver en particular se refieren al periodo de la restauración neoconservadora que lamentablemente tiene una fuerte vigencia en los debates que estamos teniendo en la actualidad entonces es utilizar otros registros muchas veces en el ámbito académico, es el paper, lo escrito y demás acá es como una llegada mucho más directa y además con estos espacios de reflexión que se están generando en torno a cada una de las fotos. Fue una jornada larga, no recuerdo si era la primer represión que hubo durante el gobierno de Macri fue en abril de 2017, me parece que no había habido algo grande antes y me impactó la cantidad de uniformados que había y además lo preparado que estaban si ves la foto estaban un montón de cosas, eran como robocops y la foto la vi unos segundos antes a que pase, por ahí me gustó mucho la simetría entonces dije, si este tipo se da vuelta, porque nada, la foto anterior es de ese mismo soldado o soldado no, este gendarme, dado vuelta con los brazos abiertos como arengando a la tropa vendría a ser, no sé cómo se define y se da vuelta y nada, me encara, no me encara a mí en realidad se da vuelta y me se topa con un tipo que está con una cámara pero dije, uy mirá, quedó como lo había pensado cuando estaba sobre el Guarray La foto que hoy me toca presentar es una foto que lo que expresa es un corte de ruta o más bien la represión de gendarmería a un corte de ruta de trabajadores en la Panamericana en 2017 eso fue en el marco del gobierno de Mauricio Macri ya se había establecido lo que Patricia Bullrich como ministra de seguridad había determinado como el protocolo antipiquetes que lo que proponía era una intervención mucho más directa de la fuerza de seguridad en este caso gendarmería en relación a este tipo de movilizaciones y bueno, la foto lo que expresa es el instante previo, si se quiere a lo que va a ser la represión de la fuerza de seguridad Para mí es una foto, con el tiempo y después de todas las cosas que vimos, es una foto que sí, sí, si la ves sinceramente refleja lo que es el macrismo lo que fue el macrismo en esa época y lo que está en juego también porque hay muchas cosas ahí, está el hambre, está la vejez, está la represión no nos olvidemos que en esa época a nosotros los periodistas y los fotógrafos nos querían hacer cubrir las marchas en corralitos ¿Quién era esa? La ministra de seguridad que hoy en día se está candidateando a presidente o sea que son cosas que me parece que tenemos que ver estas fotos como para saber qué es lo que se puede llegar a venir si votamos mal no te hagas en el hacerlo no te hagas un poco más